Un día con un sol Para mí es muy triste el día porque no tengo con quien compartir Esa alegría, esa fuente de vida que alimenta a la gente menos a mí Un día sin sol y si todo es gris Me parece que estoy mirando en un espejo y me veo tal como soy Sin color de nada mi alma en el suelo porque el peso del mundo cayó sobre mí Tarde o temprano En Valencia compraré todo aquello que me falta En la tierra donde el sol abre los ojos cada mañana En Valencia compraré todo aquello que me falta Un día con un sol para dormir Es muy triste el día porque no tengo con quien compartir Esa alegría, esa fuente de vida que alimenta a la gente menos a mí Tarde o temprano En Valencia compraré todo aquello que me falta En la tierra donde el sol abre los ojos cada mañana En Valencia compraré todo aquello que me falta Esa alegría, esa fuente de vida que alimenta a la gente menos a mí Bebú ... ...